Los centros educativos que pertenecen a las direcciones regionales de Pérez Celedón, Grande de Terra Baicoto, en la zona sur del país, les corresponde esta semana hacer entrega los paquetes de alimentos a los estudiantes. Cada una de las instituciones realiza las coordinaciones necesarias para entregar desde el 10 y hasta el 14 de mayo los productos. Cada centro educativo define fecha y hora. La entrega de los paquetes de alimentos es uno de los escenarios previstos por el Ministerio de Educación Pública para el servicio de comedor escolar en el contexto de pandemia, al cual tienen acceso los estudiantes beneficiados por PANEA. Otra de las opciones que los estudiantes tienen es recibir alimentación en los comedores de sus centros educativos, si así lo permiten sus condiciones bajo cumplimiento de protocolos. Además de estas dos posibilidades, está la opción de que los alumnos beneficiados reciban un paquete de alimentos parcial en caso de que reciban el servicio de forma combinada por la dinámica de clases bimodal.